Hola y bienvenidos a Kingdom Hearts Y bueno, como en el capitulo de ayer No pudimos vencer a los esqueletos Amigo Si a los esqueletos No pudimos ir a lo que es el pueblo King Pero antes de todo esto Ahora si iba a necesitar Esta es La fabulosisima granja de experiencia Por fin la termine de retocar Osea todo esto es matar Osea imaginaos Un juego de FNAF Versión Minecraft Y versión Con los esqueletos y una espada de Kingdom Y se arma todo en golpe Y bueno vamos para allá Sabes lo que dice asi Tienes que ir a pueblo King rápido Supongo que pueblo King tendria que ir a división Y todo lo demás Pueblo King Lax Lax Por donde esta esa mirada de la baboneta Por donde esta la baboneta Creo que la baboneta estan por allá Si no me equivoco Hacer Hay trigo aqui no lo cojo Me pongo a coger ese trigo Si como soy yo Como soy yo Rrrrryrylch un caballo blanco que bonito te llamaré simón simón como el caballo blanco y simón bolívar vamos allá f5 ya sabéis y vamos para allá es raro porque los juegos que he probado o sea juegos que he jugado entonces cuando tú le das por ejemplo a cámara frontal lo que hace es moverte hacia una cámara que te quedaría en pero aquí es raro porque sea lo sigo manejando tal cual pero cuando lo pruebo y pero otro tipo de juego igualmente yo voy a tomar supongo supongo yo que como lo mandan a pueblo game no creo que nadie debajo no no sé igualmente yo sé que todavía debajo supongo que tendremos que ir a la zona de lucha hola cerdaco hola pendejo hola aquí había uno y yo matándome buscando todo el pueblo aquí así que chicos yo me imagino eso y no como me tortura un torcuador para hacer un torcuador para hacer un torcuador joder te di y tengo daño de 20 no me quito nada de vida qué basura que arco que arco hostia no me dio jodas que deje el arco enderman te veo bendito enderman deje el arco bueno allá atrás en cacica normalmente está rápido no creo que un endermanente de transporte está aquí joder son como más de 900 metros creo que ni se ve a ver no se ve están para allá porque o sea el mapa me lo indica así que como retrasado dejé una de mis armas más fuerte que tenía inlobilidad wow que de fe ensanchado si se lo sé se lo sé se lo sé deje tan verga deje también creo que la verdad en cosas varias no pa 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 no y mi arco es mi bendito arco en serio yo tengo que colocar por aquí tengo un arco nuevo ah mira aquí estaba ni lo vi sigamos para allá todos a la vez a buscar con ellos la bola del dragón tu destino serán rebelde si no es supongo yo si no está aquí pues nada ahora aquí también hay lag que lag por tanto es golen por tanto es golen por tanto es golen y por tanto es alianos hola golen chao golen huya ahhh pero se me lo va a saltar va ahora si enderman bendito hijo de puta bendito hijo de puta eh man eh what's up what's up eh 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 man eh really really ah fuck you fuck you motherfucker mutantes vamos a ver mutantes vamos a ver zombie mutan zombie zombie más que aquí espinas y aspecto ignio aspecto ignio pero espinas obviamente se lo va a poner el pantalón pantalón sote se va a poner espinas 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 no le vamos y bueno supongo que al arma le pondremos podemos poner aspecto in dime que si 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 ay no me jodas 200 en serio 200 ah hubiese venido muy bien tío hubiese venido muy bien en serio me hubiese hecho esos benditos arcos de melda formé 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 mirá la experiencia rica rica nos vamos a coger porque sa estoy mirando ya formé formé ni quiera formear ahora eh heeehh que te la has esquivado primo que te la has esquivado ahora me dan todas enserio te doy luchado arco arco porque Oye, mira, piedra madre, no me había dado cuenta Piedra madre Entonces, este templo No lo hicieron Normalmente Lo hizo alguien Que posiblemente haya tenido creativo Que maluga me da En serio, entonces hay otra persona Más el tipo que ayer nos dijo Que no fuéramos de su dimensión O sea Hay gente en este bendito planeta Ni idea Joder Todo se ha abierto Igual que la que hay No me da para eso Entonces, ¿qué somos? De haberme traído alguna manzana No, me la voy a traer y nos vemos ahorita Y ya estamos de vuelta Así que Aquí empieza la épica batalla Si es que logro entrar aquí Joder Really What's up, man? What's up? Tenemos huida En serio, no tengo estrategia No he pensado en ninguna estrategia Entonces La mejor estrategia Esa es la mejor huida Hijo de la verga Hijo de la verga Su puta madre Su puta madre Su puta madre Su puta madre Hijo puta Hijo puta Por lo menos Por lo menos No me puede atacar No me hace nada No me hace nada No me hace nada No me hace nada. Jodido. Jodido, hijo de puta. Mira, estoy inventada, estoy inventada, estoy inventada, estoy inventada. Estoy inventada, estoy inventada porque no me pueden tirar hacia arriba y tirar a mí hacia abajo. Hijo de la pera, si me pueden empujar muy bien. Venga, 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 que te mueres, venga, que te mueres. En este estado no le afecta la flecha. Joder, si tuviese retroceso. Sí, tan pro que te desafío así. Creo que me está haciendo daño, sí, me está haciendo daño, me está haciendo daño. Está debilitado, ¿eh? Men, sí, 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 lo hemos benditamente superado. Joder. Ya, ya. Nadie. Me. Me. Gana. Like. Por momento, épico. No creo que no les importe si me llevo la auxiliana. Si me llevo cuatro de auxiliana sería perfecto. No, tres, 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 tres. Tengo una ambibilidad de decir que este pico puede durar toda una hora. Momento épico. Y esto no acaba aquí. Y esto no acaba aquí. Y si nos ha ido más fácil. Yo digo que hubiésemos pillado más de una vez. Si hubiésemos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo que no soy fuerte? ¿Eh? 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 Mira como fornico con tus putos. ¿Eh? Fuck you. Bendito. Hijo de la verga. Así que, bueno. Vamos por los raptors. Vamos por los raptors. Y dirán, un raptor fácil. Pero no me voy a usar la manzana. No me voy a usar la manzana. No. Eso es tan épico que no lo voy a usar. Creo que no tengo los efectos. Y me vale. Eso significa que me exorbe muchísimo el daño. O sea. Un raptor en sí no me hace daño. Ven. Es como una mascotica. Esto sí me gusta el de tenerlo. Ay, que son tan monos. Son tan monos. Son tan monos. Y mira, su disteño. O sea, los diseños me gustan. Pero. ¡WAAA! Joder. ¿No me vienes a matar tú? ¿Eh? ¿Really? ¿Cómo? Miren. ¿Cómo una manzana de oro en tus desechos? Je. Y que venga. ¡Tricerato! Mirad el modelo. Mirad este modelo. Uy, cuidado. Que te me puedes caer. Que te me puedes caer. Te empujo por el culo. O sea, mirad. Aquí está la persona. Ahí está. El sentimiento que puede tener. Mirad. Lo pienso. En mi opinión. Y si es un diseño de perro. O es un diseño de mío. Eh, no me importa. En mi opinión digo que es un buen diseño. Sí, si es un diseño de perro. Debe ser que está diseñado con el diseño de un perro. Sí, creo que sí. A ustedes no lo escuchan, pero... Bah, me vale. Eh, está bien el diseño. Está bien épico. Entonces... Ah... Sí, sí. Sí, ese es el diseño de perro. Joder, no me hagas ni acercarme. Es el mismo que... Hijo de la bendita perro. Maldito hijo de... Hijo de la pera. Hijo de la pera. Hijo de... Es que fuerte. Joder, y cuando nos equipamos... Eso sí. Voy a intentar... Voy a intentar estar bien equipadito. Ya me acostumbré a saltar de dobleza. Me siento como un mortal. Siento como un vinte mortal. Por cierto, donde voy a spawner... Es que el... El... Por cierto, no. Me quedo con las botas. Porque son cross. Como vienen en salto elevado, me gusta. Tengo dos encantamientos que planeo formar ahorita mismo. Farmear los dos encantamientos. Tengo que farmear estos para tener los dos encantamientos. Mi armadura. Bachetada. ¿Esto era lo que le faltaba? ¿En serio? ¿Qué me da? ¿Lana? No, no. ¿Qué era mi? ¿Le falta uno? Mierda. Si no lo hice, lo voy a hacer. No lo quito el portal. Seguro que he cogido. No lo creo. Lo quito el mortal y... Lo menos no se desaprovecha esto. Hijo de la... Hijo de puta. Bendito portal. Donde tengo estos bloques. Aunque no me va a pasar el tiempo. Pero lo programaremos allá. El capítulo. No está aquí. Tampoco aquí. Tampoco aquí. Tampoco aquí. Tampoco aquí. ¿Qué puesto es que debe estar? Por mi llamada debe saltar. No. No. Mierda. Me falta en serio uno. Uno solo. ¿Qué tiene? ¿Vale quién está? Lo pe... Sí, 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 sí. Esto más. Un libro. Más... La bendita zorba es esta. Zorba es negra es esta. Creo que es tal que así. Uh. Sí, 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 sí. No. Mira. Me falta un libro. ¿El libro cómo se hace? Ay, caña. Uh. R. Ah. Cristal. Cristal oscuro. No lo tengo. Bueno. Así que vamos a acabar. Un capítulo... Muy... Entretenido. Sí. Piense que iba a matar a los dinosaurios en otros capítulos. Pero... Sí se puede hacer en uno. Pues bien. Así que chicos. Ya sabéis. Dale a like. Suscribiros si no estáis. Y hasta la próxima. Adiós. Chau.